El homicidio de Fernando Augusto Armenta Herrera, de 55 años, registrado la noche del sábado en el barrio Don Alberto de Vallupar, ha causado conmoción entre la comunidad y alerta a las autoridades, quienes anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permite ubicar al responsable de este crimen. Armenta Herrera, quien fue conocido por ser manager de Música Vallenata, fue atacado a tiros por falsos domiciliarios, quienes llegaron en medio de una reunión familiar donde se encontraba compartiendo a la víctima. El homicidio llegó a la casa en motocicleta, se acercó a la terraza y disparó a su objetivo en repetidas ocasiones. Por este caso, Arturo Calderón, secretario de Gobierno Municipal, anunció que por este crimen se está ofreciendo 20 millones de pesos para quien brinde información que permita esclarecer el caso, así como ubicar al responsable. Agregó que se está trabajando con la policía para dar con los resultados y no quede impune este hecho criminal. El móvil de este caso es materia de investigación.